Y es que miren, a veces la naturaleza, ¿qué es bueno para tu cuerpo? ¿Qué parte del cuerpo quieres sanar y qué parte y qué planta te vas a comer o qué fruta, verdura te vas a comer de acuerdo a lo que vas a sanar? Un ejemplo, la zanahoria y los ojos. Si tú cortas la zanahoria, la cortas así, vas a ver que es un círculo y tiene rayitos. Y si ves tu iris del ojo, es la misma. Entonces, la zanahoria tiene que ver con los ojos. Entonces, si quieres mejorar tus ojos, ocupas consumir zanahoria. Es muy buena para la salud de la vista la zanahoria. Otro ejemplo, ¿qué verdura parece un corazón? Aquí vería la primera pregunta. Por el color rojo y más o menos la forma, pues es un tomate. Entonces, si tú consumes, es más, si tú cortas un jitomate, un tomate rojo, lo cortas a la mitad y cortas un corazón, claro que no sea tu vecino, ve en una foto, vas a ver cómo se asemejan mucho el corazón con el tomate. Y además, el tomate, si lo vemos que es rojo, tiene muchos antioxidantes. Tiene lo que le llaman el rojo. El jitomate tiene mucho un compuesto que se llama licopeno, que te va a servir mucho para tu corazón. Ahora, las uvas y la sangre. Si exprimes una uva, pues vas a sacar el vino y el vino con la sangre, pues tiene mucha, tiene mucha relación. Además, el racimo de uvas, cuando está completo y el corazón se parecen mucho por la forma, ¿no? Un racimo bien hecho y el corazón, pues va a dar la forma, ¿no? Y es que dan, las uvas dan el aspecto como si fueran las células de la sangre también, si la ves al microscopio. Y entonces, hay estudios muy claros donde te dice que la uva tiene propiedades para tu corazón, para mejorar tu sangre. Además que trae el resveratrol. El resveratrol también es antioxidante, que va a ayudar a captar radicales libres. Entonces, otra planta, otra, bueno, una semilla en este caso, más bien es un fruto, la nuez. La nuez, si tú partes una nuez, vas a encontrar un cerebro adentro, ¿sí? Así con sus lóbulos, con sus crestas y con todo así. Es un cerebro, la nuez. Y entonces es un cerebro pequeño donde existe un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho. Y entonces, y existe el cerebelo, ¿no? Que es ahí como una semillita que está ahí metido. Entonces, todas estas arrugas y pliegues que tiene la nuez, pues asemejan la cabeza, ¿no? Un cerebro, ¿no? Y existe una neocorteza, que es la corteza que tiene en la parte de afuera la nuez. Por eso yo le sugiero también para las nueces. Siempre las nueces hay que consumirlas. Cuando tú cortas en este momento, partes la, cascas la nuez, así se llama, cascas la nuez y te la comes. Si tú compras nuez que ya está pelada, que ya está cortada en pedacitos, no sabes cuánto tiempo. Los ácidos grasos que tiene la nuez, si permanecen mucho tiempo para que tú te los consumas, para consumo, ya se arranciaron. Los aceites están rancios. Si ves como ya sabe diferente. No es lo mismo que te comas una nuez recién pelada a una nuez que ya tiene tiempo y hasta sabe en pedacito. Sí. Entonces aquí también, bueno, las nueces también no solamente tienen propiedades que te, que ayudan a que los, a que las neuronas funcionen mejor con la nuez. Además que tiene mucho proteína, la nuez va a ayudar a que los, ¿cómo le llamaremos? Neurotransmisores, que son las neuronas cuando se están comunicando, hacen la sinapsis, ayuda a que haya esta mejor sinapsis, la nuez, ¿sí? Otro, lo que les decía ahorita, los riñones se parecen a los frijoles. En realidad un frijol, lo ves, es un riñón, en pocas palabras. Entonces si tienes un problema de riñones, pues ocupas consumir frijoles y lo menos cocido posible. Hay personas que te dan los frijoles, pero ya refritos, ya le pusieron aceites, ya pasó por un proceso en el cual ya cuando tienes que freír algo, ya se llenó de tóxicos. Unos frijoles los pones a cocer con pura agua y entonces ya hasta, cuando empiezan a estar blanditos, ahí están en su punto máximo para que te los puedas consumir, ¿sí? Y esto va a hacer que haya mejor función para tus riñones. Otra planta que también tiene esa semejanza es el apio y los huesos, ¿sí? El apio, ya ven que está así alargado. El apio tiene una propiedad tremenda porque ayuda a fortalecer tus huesos, contiene sodio y también contiene calcio. Esto hace que, hace que tus huesos sean más fuertes, además que te desintoxica tremendamente. Yo creo que una de las verduras más importantes que puedes consumir son los apios. Por todas las cualidades a nivel del riñón, del hígado, entonces mucha clorofila tienen los apios, mucho suero de la vida tienen los apios. Quizá no hablamos mucho de ellos, quizá no lo acostumbramos tanto, pero eso te va a servir. Otra planta que te va a servir van a ser, por su forma, imagínate, ¿en qué se parece un aguacate, una berenjena y una pera? Fíjense la función, la forma, cómo la tiene, ¿no? Entonces, esto asemeja, el aguacate, asemeja mucho al útero, ¿sí? Al cervix de la mujer. Entonces, esto quiere decir que si tú tienes problemas de tu útero, en el caso de las damas, te va a ayudar mucho. También en el caso de los hombres, tienes problemas de prósata, el aguacate te va a dar. Los aceites esenciales del aguacate te va a ayudar a que suba la energía de tu cuerpo. Y es una energía sana, ¿sí? Si nos vamos a otro ejemplo, los higos. Los higos son, es una fruta, es un, normalmente vemos la fruta, así que cafecita, y decimos, ah, es un higo, ¿no? En realidad es un conjunto de frutos adentro de esto. En realidad el fruto es como la papaya. Nosotros vemos una papaya y vemos que decimos, es que este es una fruta, ¿no? La fruta son las bolitas negras, ¿sí? Y dentro de esas bolitas negras están las semillas. Igual pasa con los higos. Los higos son un conjunto de frutos con semillas adentro que lo que hacen estos higos es que el higo, si lo vemos así, asemeja a un pecho, al seno de una mujer. Si vemos cómo están las glándula mamaria, o sea, las glándulas que producen la leche, es la misma forma de los higos. Pero si también vemos el caso de, ¿cómo se llama?, de la próstata, también va a tener las mismas funciones. Entonces, tanto en los hombres como en las mujeres nos va a servir adecuadamente los, que están diciendo, los higos. Además que los higos te van a ayudar a que haya un mayor aumento de esperma. En el caso de los hombres, porque hay hombres que tienen esterilidad porque no cuentan suficientes espermas. Se ocupan un número determinado de espermas para que haya una fecundación. Si son poquitos, un solo esperma, pues no logra la fecundación. Tiene que ir acompañado de todos sus amigos para que se logre una fecundación. Otras que nos van a ayudar también son como las aceitunas. Las aceitunas asemejan los ovarios de la mujer. Entonces, si traes problemas de los ovarios, las aceitunas te van a ayudar. Otra planta serían las cebollas. Estas cebollas te van a ayudar a desechar el cuerpo. Las cebollas representan las células del cuerpo, porque tiene así como capitas, las membranas. Entonces, en investigaciones demuestran que cuando tú consumes la cebolla cruda, te ayuda a desintoxicar tu cuerpo de una forma más rápida. La cebolla, yo le digo a la gente, sabes que no quieres tener cáncer, consume cebolla cruda. Muchos dicen, no, pero es que me queda la boca oliendo a cebolla. Esa es otra cosa. Lo primero es de que la cebolla va a incorporar principios activos, suero de la vida, que va a ayudar a que todas las células se desintoxiquen. Y como trae antioxidantes, va a evitar que te enfermes. Si ven, las semejanzas que hay de las diferentes frutas y verduras nos dicen para que fueron hechas. Reciban mil y un bendiciones.